Se lo ha venado, ¿no? No Pues te muestras ya algo así que llegando a la estación, la verdad Porque aquí hay tranvías y tal Buenas noches desde Riga, que ya hemos llegado por fin después de 4 horas y media de autobús Y estamos en un piso que es súper guay porque estamos a 10 o 15 minutos del centro solamente Ni siquiera andando Y es que me encanta el piso porque es así en plan viejo, retro, hipster No lo sé, pero me encanta, medio renovado, medio no Primera vida de la situación es que es la mía, por ejemplo, que más da Cama enorme, viejo con nuevo Me encanta Y esperar porque ahora os enseño la segunda habitación que me mato yo con la fombra Y es esta Oh, qué chulo Has cogido la buena, ¿eh? Has elegido todo Y ahora os voy a enseñar lo mejor de todo que es el baño Que también está en un estilo así como retro, como hipster o no sé qué Pero es que es genial aún así porque Por favor, por favor, que bañil, que todo Y aquí ya salimos a la, no sé cómo se llama en español, donde está la lavadora y estas cosas Porque no lo tenemos todo junto pero Ah, sí, laundry room Eso, que lo pone ahí Vamos, que me encanta el piso que es una pasada, genomenal, genial, dos puertas, por qué no Guay A ver qué tal rega mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y algo que contar más de nuestra estancia en Riga. Gracias. 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 y más a mi ritmo de visita y luego para unirte entre ellas también cuatro horitas de autobús hacer también muy rápidamente, muy fácil todo muy barato, todo muy bueno quizás la peor experiencia gastronómica ha sido aquí en Lituania porque ha sido un poco más barasiento más diferente y tal hemos disfrutado mucho por tanto de la gastronomía local hemos visto un montón de monumentos unas veces pagados, otras veces sin pagar y otras veces no hemos pagado y no lo hemos visto de todo ha habido pero no, ha estado muy bien recomiendo por tanto venir a estos pequeños países y nada, nos vemos en el próximo vídeo cuando sea que tenga que venir mientras tanto, eso sí, como siempre sed buenos, bye bye ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!